Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora agradezco aquí en el estudio la presencia de la tan querida actriz María René Prudencio y el director de cine Fernando Emke, ¿lo dije bien? Fernando Emke. Que nos vieron a platicar de la película Club Sandwich, que yo no la he visto, pero ya me contaron que está increíble. Ya me dijeron que está increíble, que es una historia súper conmovedora, pero además que no hay manera de que no también, pues te conectes inevitablemente con ella, aunque no te parezcas a ninguno de los personajes. Cuéntanos María René, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Paloma, es una mamá muy hip de piercing en la ceja, que lleva criando... No, hippie, más hipsterona. Hipster, entonces. Es más hipster. O la mezcla de ambas. Sí, pues de las mamás de nuestra generación que siguen tratando de ser muy jóvenes y muy actuales. Entonces hippie hipster. La amiga de tu hijo, ¿no? Exacto. Entonces, su hijo Héctor, que está interpretado por Lucio Jiménez Cacho, está en la frontera entre la infancia y la adolescencia. ¡Híjole! Conoce una chica preciosa que le despierta sus oscuros deseos y mamá tiene que ver al pollito partir. O sea, el hijo con la hormona todo lo que da. El hijo con la hormona todo lo que da y mamá enfrentándose a que el nido se le va a quedar vacío y va a tener que repensar su vida. O sea, pero mamá todavía no está en la hormona... Mamá no está lista. A lo menos que da, digamos. Mamá no está con la hormona, a lo menos que da, pero ha sacrificado su vida privada por el escuincle, ¿no? Entonces, ahora que el escuincle tenga una vida privada y le diga chao, pues no le cae muy en gracia. Oye, no, y eso es... Vaya, tú eres... Tu personaje entiendo es una mamá soltera. Es una mamá soltera. No cuando el nido se les vacía. Todas, todas las mamás sin excepción, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos, yo creo que esa es una de las grandes virtudes de esta peli. Habla sobre el gran acto del amor que es no devorar al otro. O sea, censurar ese instinto caníbal que tenemos todos y liberar a quien se ama. En el caso de las madres es un gran acto de amor, es un gran acto de renuncia, porque realmente diriges toda tu vida a asegurar a estas criaturas, a darles todo, para que eventualmente te dejen. Entonces, es un amor necesariamente altruista, ¿no? El día que tienes que decir, pues sí es mío, pero ya no es mío, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer esta película? Nace con la historia de un personaje adolescente. Yo había hecho Temporada de Patos y Leictajo, son personajes adolescentes. Y de repente el personaje de Paloma, interpretado por María René, empezó a tomar voz y empezó a tomar mucha fuerza y fue un personaje que se convirtió en el personaje con mayor conflicto. Y de ahí, bueno, todos nos enamoramos de ese personaje y de ahí empezó a surgir esa historia. Oye, pero además la historia del hijo único, ¿no? La historia del hijo único que se lleva lo mejor de todo el amor, en este caso nada más el materno, pero también lo peor de repente, ¿no? Debe ser un chavito que se ha de sentir, ¡ay! Así a veces aplastado, por decirlo menos, ¿no? Sí, yo creo que es una gran reflexión sobre las relaciones simbióticas, sobre cómo, sí, por un lado te dan cosas fantásticas, te dan toda la protección y la seguridad, pero por otro lado la libertad que sacrificas para estar en esos lugares cómodos. El costo es bien alto. De repente tienes que dejar el lugar seguro para poder ser, ¿no? ¿Y para quién es más alto el costo? ¿Para el hijo o para la madre en esta peli? En esta peli yo creo que para la madre, porque el hijo va a avanzar hacia su historia, y va a avanzar hacia el amor, y va a avanzar hacia la vida, y la madre más bien ya está en este ocaso, ¿no? Que nos sucede a todos. Bueno, pero podría haber una segunda parte, porque la madre también va a recuperar su vida, ¿no? Lo que me gusta mucho de esta historia es que la madre, empieza una nueva etapa también en la madre, en donde la madre se abre al mundo, yo creo que la madre también en un miedo a la soledad, se hace encerrado en el hijo, y entonces ha sido un acto muy egoísta, pero muy humano, y esta chance de que cuando el hijo se va, cuando los hijos se van, pero empieza una nueva vida, y eso es lo que es muy bonito en la película. Pues ahí está María René Prudencio, por supuesto superproductor y director de temporada de Patos, Bernardo Enke, qué maravilla, ya está ahorita en todas las salas de cine, ¿no? Ya se puede correr a verla. Está en el DF y en el interior de la república. Y próximamente irá viajando también por el resto, o está en todas. Sale ahorita en el DF y aparte en varias ciudades de la república. Pues ahí está, no hay que perderse Club Sandwich. Gracias. Que además, digo yo, no estoy para estar haciendo confesiones, ¿verdad? Pero la voy a hacer con ustedes y con mi auditorio, yo soy hija única, y viví también nada más con mi mamá, entonces tengo que correr a ver Club Sandwich. Muchas gracias María René, muchas gracias Bernardo, y por supuesto hay que ir al cine, sobre todo si es cine mexicano. Yo voy a hacer una pausa, pero no se vaya al regresar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!